Hoy se inauguró oficialmente los Juegos Deportivos Intercolegiados y Escolares. Con esto se busca la integración de todas las instituciones educativas. 45 instituciones educativas, 4.500 deportistas que vamos a trabajar durante todo este mes y del 25 al 29 de abril, que serán las finales, donde vamos a vivir una verdadera fiesta deportiva aquí en la Ciudad de la Deportiva porque vamos a tener más de 20.000 estudiantes apoyando a las diferentes selecciones. Todas las actividades se van a realizar en la Ciudad de la Deportiva porque como lo dicen nuestros cuatro ejes fundamentales de esa estrategia deportiva, fortalecimiento de la infraestructura deportiva, deportes de salud comunitario, deportes para todos, posicionamiento de nuestros deportistas, por eso estos deportistas se van a ganar 150.000 pesos los deportistas apoyados y los deportistas talentos 300.000 y para el mío acompañamos internacional. Uno de los que más apoya es el rector de la institución educativa Antonio Lizarazo que manifestó ir por el primer puesto y pidió apoyo. Vamos a ser campeones nuevamente, hemos sido ocho veces y vamos por la novena y no va a fallar. El deporte es muy importante y de manera muy comedida invito a todos mis compañeros rectores que esa semana del 25 al 29 hagan un horario flexible para que los muchachos participen. Tenemos unos espacios muy hermosos en Palmira, la Ciudad de la Educativa. Es necesario venir con estudiantes, padres de familia, todos participan. Yo creo que va a ser algo mucho. Yo creo que la mejor educación se puede dar a través del deporte.